no 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 recuerde que si ganamos dos entramos en la clasificatoria sí 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 oye Kitty tú sabes que hoy hoy te escuchas bien bonita Kitty sensualidad te prometo mucha Kitty pendejada Fre uno más mira si te vas a dormir no nos ha escuchado vale veré exacto no 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 dale a escondido para que se quede oh no sé qué oh vamos a quedar oh sí oh sí está bien jajajajaja creo que ya pasó navidad Ese bastión se trabó, ¿Quién está usando el bastión? Hay Kitty 3, 2, 1 Ven al gordo, ven al gordo ¡Ah, shit! ¡Ya las perdo! Que malo, puse esta vaina Mucho al cáncer de mierda Ok Yo creo que son los mismos manas Sí, son los mismos, son los mismos Chadeo con rabia, loco ¡Mira, Batsuo! ¡No! 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 Ya están usados la formación esa, la nueva Echazan la vida, no me dejaron ni hackear Vamos a ganar esta porquita en vez de Echazan la vida, no me dejaron Ya llegaron Y aquí van a ser sus 7 minutos más largos de su vida Y aquí van a ser sus 7 minutos más largos de su vida Y aquí van a ser sus 7 minutos más largos de su vida Con hielito Dale que el carro va para atrás Ahí se congelaron con la porquería esa El carro va para atrás Ahí a la vez, que ripo el Reinhardt Llegaron, llegaron Tengo ulti, que eso va Yo también, yo también Dale tú primero La afara está casi dead ¡Suscríbete! ¡Gail, el Mahon! ¡Gail, el Mahon! Se puede, se fue en 3, se fue en 3 Va el gordo para abajo Ahí viene la para Allá la, allá la, cagaste lo Viene la Phara Ni para quitarla, pero el muro porque me mataron Ese muro se fue a quitar, ¿no? Viene la Phara, viene la Phara La Phara está quiseando la superfren Vamos, ¿no está? Dura, te aseguro de la verga Vale verga, a verme, ¿no está? Eso Bajo, la turdieron, la turdieron Ya me pelaron Oh, no, 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 no Uy, están avanzando Tengo ulti, tengo ulti Yo también Acá viene la Phara, se fue la Phara Se murió Están mataron Está levantando, está Vaya Phara Ay, ya la te dejé afuera, weón Se hagan muy gratis ulti O sea, no será que estabas ahí mismo O sea, tú crees que tú bajas Ese se fue hackea también Claro Sí Ay, ya la me peló, weón Ya la mola El gordo, el gordo Dale, déjalo que es el gordo Ay, está el gordo, weón Ya se fue, se fue Va a coger la reina Ya se fue hasta Lash Y Bob está Está congelado Está congelado el Bob O sea, ese Bob no hizo ni verga Lo vamos a animatar ¿A qué? Después lo congelaron Me damos a echar su patrasa Como he estado sintiendo Dije, ¿qué hay que hacer para ganar a estos manes? ¿Qué hay que hacer? O sea, que echen el carro para echar ese carro para atrás Voy a echar el carro para atrás, Frank Ya tengo ulti Para Dead Tiene que parar, sí Chucha, su madre Ojo, mala esa Sí, lo que quería sorprender No salió, no salió Para que no tire tu porquería Chucha Ojo Sí Jajaja Tiene que ir ¿Qué? ¿Me necesito vida? Estoy cubriendo por un lado Ay, a la vez Se desmayó por allá Avisen por dónde viene Vienen por acá Lo va a llegar aquí Lo va a llegar aquí Va, a que pasen Dejalo lo que pasen Y lo cogeré La suyó bien el gordo Voy a cuidar esto aqui pero creo que no van a poder pasar Ya se me fue La muera se fue por arriba Ay ya la me peló que le eche No van a hacer el batiz ese de mierda Trate de tirar los prenderos de una piedra Ponle la reja, ponle la reja Venga 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 Atax Ataco Joder Ua ¿Viste? KITTY DEMENCIA KITTY DEMENCIA Sela KITTY DE LA SUERTA KITTY SAOR MORR! ¡Victoria! ¿Quiere una murga? A ver era mucho muchacho, aunque yo no había hecho nada. Ay, le dieron like. ¡Mulato Express! ¡Mulato! El man llega a Mulato y se va. Falta un cuadrito para sacarlo atrás.